Música En el puente de Limón, ubicado en el viejo Chinandega, propiamente de la basílica menor dos cuadras abajo, este chorro de agua cristalina, que permanece perenne en invierno y verano, dicen que proviene de los pies de la Virgen del Trono, y le atribuyen el poder de sanación. ¿Vienes de esa fuente? ¿Viene de la Virgen? Dicen, no sé. No sabía decirlo. Puede ser que sea de ahí, porque desde luego no se seca, ¿verdad? Puede ser que sea de ahí de la Virgen. La gente que es más mayor que mí, dicen que sí, ¿verdad? Como ahí viene todo el mundo atrás, ¿verdad? Ahí quiere cuidado, ponerle una pileta para que tenga un mantenimiento. ¿Crees que viene de los pies de la Virgen? Esa es la tradición, ¿verdad? ¿Cómo la tradición? Pero como aquí, que nos han traspasado nuestros abuelos, nuestros, ¿verdad? Pero, este, ¿sabes que hay pensamientos de pensamientos ahora? Pero esa es la tradición de los católicos, que nosotros pensamos que eso, y no se seca por eso. Tantas cosas que ha habido aquí en este rillito, que el pobrecito que lo tienen abandonado, ni siquiera buscan cómo limpiarlo. Porque nunca se va, aquí en todo el vio no puede ver agua y allí nunca falla el agua. Yo no sé, yo lo que sé es que, la verdad es que ese río nos mantiene a cuando no hay agua. Ahí viene gente a traer agua.